Muchas gracias por esta presentación tan cariñosa, que es para qué decir que el cariño es mutuo, como todas las cosas. Claro, me podría perder haciendo reflexiones sobre lo que ha comentado, pero me quiero ceñir a dos cosas. Una, yo soy arqueólogo, punto. Es mi vocación desde niño, y donde he ido, pues lo ejercito. Y tuve la suerte, hace unos años, que cuando se descubrieron unas piedras por aquí cerca, y unos obreros de una finca avisaron a un médico oculto que se llamaba Dauden, que yo era entonces el conservador del arqueológico nacional de esa sección, y me mandaron a hacerme cargo de eso, que acabó siendo Pozo Moro. Y esa es mi vinculación con estas tierras, donde he pasado muchos fríos, he pasado muchos calores, he conocido a la gente, ahora ya lo, como ya tengo cierta edad, lo puedo contar, me han tomado por atracador cuando fui a abrir la cuenta corriente de la excavación, qué pinta tendríamos del polvo y de todo eso. Y todo eso son recuerdos que se llevan en el corazón. Y como se llevan en el corazón, pues yo agradezco de corazón a corazón la invitación que me ha hecho la dirección del museo y las buenas palabras que Rubí ha pronunciado, y que son fruto, pues eso, del afecto. Bueno, después de eso, quiero entrar, bueno, y también quiero felicitar al Museo de Albacete, y felicitarles a todos ustedes, porque en una sociedad en crisis, las sociedades todas han estado en crisis siempre, porque están continuamente cambiando, pero hay que luchar con los acontecimientos para superarlo, eso es la cultura humana. Pues es una situación de crisis, ver a gentes que vienen y se interesan por estos temas, también merecen mi felicitación y mi agradecimiento. Y hay que reconocer lo que es positivo, porque a veces solo nos fijamos en lo negativo. Hoy me toca hablar, por invitación de Rubí, de una figura histórica de hace dos mil años, prácticamente desconocida, o que era prácticamente desconocida, que es Cornelio Boco. Con Cornelio Boco me tropecé yo en Sagunto, a ver si le doy bien, sí, cuando estaba de catedrático en Valencia, y había unas ruinas que ven ustedes ahí, con unos sillares magníficos, ciertamente de estilo griego, que se considera que es el zócalo del templo de Diana en Sagunto, un templo famoso porque de él habla incluso Helio Antonio de Nebrija, el autor de la gramática de la lengua castellana, la segunda lengua más hablada del mundo, que además era anticuario, o sea, ser arqueólogo tiene lustre. Y este hombre se fijó en que un tal Boco y Plinio hablaban de unas cosas del templo este, que algunos dicen que es solo un trozo de muralla, la verdad es que que no se hagan excavaciones para confirmarlo, pues merecería la pena. Bueno, porque según esas noticias que me llamaron la atención, fue respetado por Aníbal cuando destruyó Sagunto, esas terribles escenas, el arrasamiento de la ciudad, y respetó este templo. A mí me hizo decir, pues, si este señor Boco desconocido cuenta esto, que es positivo de Aníbal, este no será uno de los pocos escritores filopúnicos cuando toda la historiografía romana ha sido lógicamente antipúnica contra los cartagineses y contra Aníbal en particular. Me llamó la atención, pero, bueno, me olvidé de él hasta que luego me encontré, por circunstancias de la vida, de nuevo con noticias de esta persona Boco, que así, dicho Boco, no tiene mayor sentido. ¿Qué sabemos de la vida de Boco? Pues, podemos decir en primer lugar que es una figura que se puede relacionar con una serie de epígrafes, de inscripciones, que han aparecido principalmente en esta bella ciudad de Alcácerdoxal, que está en la desembocadura, en el estuario, es un estuario, esto que ven ustedes, del río Mondego, que atraviesa toda esta zona de Portugal y desemboca junto al Santarém, en esta zona al sur de Lisboa. Es una ciudad que antiguamente era Salacia, hace referencia a Sal, es interesante en ese sentido. Y esta ciudad, que tiene un nombre que se lee mal, unos la leen Cantipo, ahora más bien piensan que se lee Bebipo, ya lo ven ustedes en las monedas, tiene monedas que hacen referencia a atunes, eso es un medio de subsistencia esencial en el mundo antiguo, porque es la proteína marina más abundante, y era la especialización de la pesca, de púnicos, también griegos después, perdón, fenicios, y después púnicos y griegos, que vivían de este elemento esencial para tener proteína animal. Y se convierte después de la conquista romana, en Imperialis Salacia, es decir, una, cambia de nombre, y toma como símbolo, al dios Neptuno, no sé si ven el tridente, y los delfines, que son los animales propiciatorios de los viajes por mar, los que dan buena aventura, y anuncian buenas travesías, es decir, es una ciudad, que aunque está a 20 kilómetros del mar, está abocada a las navegaciones atlánticas. Pues si Boco sale en las inscripciones por ahí, pues este hombre, que era filopúnico, y que está en esta situación, pues va a ser este el escritor, a lo mejor del que hablaba, que hablaba de Sagunto. Y, en efecto, si analizamos su nombre, vemos que la palabra, el nombre, el praenomen, Bocus, aparece en una serie de nombres, sobre todo en esta zona, que, curiosamente, es la cuenca del Sado. Luego lo comentaré. Pero, aparece en algunos sitios más, se relaciona con Bocus, que es un nombre muy parecido, aunque distinto, y, junto con Seneca y Sís, ocupan toda esta zona del suroeste, que es la zona que sabemos que lingüísticamente se hablaba tartésico, que luego se llama turdetano, pero que es la misma tradición, la misma cultura, y las mismas gentes. Lo que pasa, es que Bocus, aquí en esta zona, justo en Lisboa, y donde salen las relaciones más estrechas con Salacia, pueden ser los nombres de clientes de una persona de prestigio que se llama Bocus. Entonces, hay gente que se llama Bocus porque está de moda y porque es un nombre que tiene prestigio. Por tanto, es un poco discutible. Además, sabemos que Bocus es un nombre conocido en Fenicia y, por supuesto, en el mundo púnico. Está documentado en Cartago, en otra ciudad que se llama Tuga. E, incluso, es el nombre que tienen algunos reyes de Númida, como Bocu I, Bocus Primus, Bocu I, Bocu II, que son de fines del siglo II y del siglo I a.C. visto. Por tanto, visto en este contexto más que un nombre tartésico, parece ser un nombre púnico profundamente asimilado en el mundo tartésico. Ese mundo tartésico orientalizante al que ha hecho referencia, al mundo orientalizante que ha hecho referencia agarrúi, donde las culturas se entremezclaban y se intercambiaban datos y, ¿por qué no? Nombres. ¿Cuántos de nuestros nombres no son latinos? Vienen del mundo germánico, del mundo oriental, etc. Los nombres viajan mucho. Entonces, ese dato nos indica algo más y es que este Bocu es turdetano, tartésico turdetano, pero puede ser fenicio, puede ser púnico. Y si seguimos adelante con la exploración de la epigrafía, estos epígrafes que vamos a ver ahora a continuación con más detalle que salen por estas ciudades del Atlántico, hay varios Cornelios Bocos, hay un Cayo que es el padre de una persona a la que hacen un homenaje en Escalavis, que es la ciudad que está aguas abajo de Troya y que es la actual Santarém, un lugar magnífico de veraneo, no se puede comparar con el Mediterráneo, las aguas son más frías, el ambiente es más húmedo, pero es un sitio muy bonito. Hay otro Lucio Cornelio Bocco que le hacen otro homenaje en Escalavis, perdón, que es Flamen Provincial, hay otro Lucio Cornelio Bocco que es tribuno de la Legión Tercera Augusta, esto es importante, luego lo explicaré, pero son los inicios de la carrera ecuestre, es decir, eso quiere decir que estas gentes no eran romanos normales, eran del ordo ecuéster, es decir, el segundo orden que iba inmediatamente después de los senadores y que tenían sus derechos y sus prerrogativas. Y alguna muy interesante, porque esto esto era fenicio, pues este orden ecuestre es el orden de los que hacían los negocios en el Imperio Romano, las grandes contratas del Estado, los que tenían las influencias y hacían los negocios, les suena a ustedes en lo que leemos hoy día de las corruptelas y todo esto, entonces era legal, perdón, pero es exactamente el sistema de funcionamiento, los senadores no podían tener más que bienes fondiarios, es decir, fincas, y las grandes contratas del Estado, que es donde se hacía mucho dinero, era del orden ecuestre, es otra cosa interesante, y aparte de este Lucio Cornelio de la Legión III, que no es segura, porque otros leen VII, hay otro que es Lucio Cornelio Boco, todos se llaman igual, pues es difícil distinguirlos, que es de la Legión VII Augusta y que además de distintos fragmentos epigráficos se sabe que fue Dumbiro, prefecto de los Césares, pontífice, flamen perpetuo, flamen provincial, prefecto Fabrum, ahora explicaré más despacio lo que es eso, es decir, lo fue todo en esa región, era, es que me están grabando, pero que me graben, el gran cacique, todo coherente con la sociedad romana de tradición tartésica y felicia a la que pertenecía, ya empieza a tener color este Cornelio Boco, ya no es un puro epígrafe o un nombre perdido en un texto de Plinio que no sabíamos ni qué quería decir, y repasando la epigrafía encontramos, por ejemplo, un documento que está en la Real Academia de la Historia, que tiene un fondo documental como ninguna academia europea, por algo España ha sido la primera potencia del mundo y tiene toda la documentación de la descubrimiento y colonización de América, que es un hecho tan interesante como la colonización del Mediterráneo o la colonización de la España por Roma, o más, porque le hablan mucho más gente y ha cambiado mucho más nuestra forma de ver el mundo como un mundo global, pues en esa academia se conserva esta nota que recogió José de Cornide, famoso anticuario también gallego que hizo un viaje por Portugal para coger documentación y dice a Lucio Cornelio Boco flamen de la provincia y tribuno militar la colonia de Escalavis, es decir, la colonia de Santarém por sus muchos méritos con la colonia, amigo mío, este ha hecho favores a la colonia, le ha pagado algo y algo le habrá sacado, me explico, es la organización romana y este es el fragmento que se conserva y esto es la reconstrucción que ha hecho muy acertada Alacao, un colega portugués de cómo estaría con una estatua de la que por desgracia solo nos falta la cabeza, si no podríamos saber incluso eso como era. Otro epígrafe que ha aparecido en Troya, Troya, ahora le pondré, bueno, lo pongo, es una preciosa isla que está al otro lado del estuario del Sado, no sé si ven ustedes por aquí el río, aquí al fondo, unos 15 kilómetros aguas arriba, está Alcácerdosal, aquí enfrente está Santarém y en esta isla hay más de 25 industrias de fabricar garum y conservas de pescado, es decir, es un centro de producción como no hay otro, tal vez alguno en la bahía de Cádiz le llegue y esto es muy interesante y ahí ha salido una inscripción a Cornelio Boco, parece que es Lucio, otros dicen que es Cayo y tres pero como no es una inscripción que se ha leído recientemente otros dudan si es siete, depende de que sea el mismo o no, pero en cualquier caso es de esta familia y es interesante porque esta familia yo sospecho de que tiene muchos intereses en este gran negocio porque de esto comía muchísima gente en el Imperio Romano y sobre todo en una zona tan estratégica puede ser que sean los que alimentan a los ejércitos de Britania de las guerras gálicas y de las armadas es decir de la flota romana esos son contratas muy interesantes y otra inscripción más no sé si les aburro con tanta inscripción pero es como jugamos a hacer el crucigrama en cada caso vamos sacando algunas letras que aparece en Olisipo en Lisboa donde a Lucio Cornelio hijo de Lucio de la tribu Galeria Boco de Salacia nos dice de dónde es porque está fuera de su ciudad Flamen de la provincia Lusitana Prefecto Fabrum cinco veces ahora lo voy a explicar Tribuno Militar de la Legión Séptima Augusta por decreto de los Decuriones los Decuriones es el senado de la ciudad los que gobiernan la ciudad y deciden hacerle este monumento porque habrá hecho algo favorable a la ciudad ¿y por qué? porque es el Flamen de la provincia Flamen es una un sacerdocio muy arcaico es la misma palabra que Brahman para que nos hagan una idea y que Druida la misma etimología es decir son los sacerdotes que guardaban los ritos ancestrales de los romanos y que Augusto recupera para el culto imperial el emperador se convierte en un ser divino por influjo de oriente y también de la península ibérica que también es de origen oriental pero se ha conservado en la península ibérica y entonces vuelve a revitalizar los Flámenes y los Flámenes se organiza Augusto por provincias y este Boco es el Flamen de la provincia lusitana pero este culto al emperador controlaba las quejas y las peticiones de las ciudades y de los ciudadanos al emperador es decir era la clave en la administración digamos administrativo-política no me extraña que le pusieran una estatua aquí y en todas las ciudades otra porque eso es Cornelio Boco es además Praefecto Fabrum es otra magistratura muy interesante en el fondo es una de las primeras magistraturas del orden ecuestre pero es el Praefecto el jefe de los obreros pero no es un jefe de los obreros con un pico y una pala no es el que lleva normalmente la gestión de las obras públicas consejero de obras públicas a que eso ya le suena más que no me graben ahora a que va siendo coherente la visión que tenemos de Cornelio Boco y no le piensen como un ser corrupto sino como un hombre de empresa que sabe movilizar las cosas porque le hacen Praefecto Fabrum cinco veces cuando lo normal era no repetir los cargos es decir debía ser un hombre muy eficaz eso va bien con la tradición púnica y la tradición tartésica de conocer el medio ambiente en el que estaban y hay más inscripciones de Boco en su tierra lo cual quiere decir que debió tener muchos monumentos él o sus familiares próximos aquí Lucio Cor aquí Lucio Cor Dún Vir Flam aquí Korn Boco Provincia Flamen Provincia y de ello que podemos sacar que no sabemos quién es con tantos Cornelios Boco vaya que también que estaba la cosa y ahora nos encontramos que hay un Cayo un Lucio otro Lucio un Lucio hijo de Cayo un Cayo hijo de un Lucio y entonces puede organizarse la familia así o así o así o en otras alternativas que quieran ustedes pero básicamente por los datos que vamos a ver a continuación el Lucio Cornelio Boco que nos va a interesar va a ser este que podemos situar por su cronología si vemos las referencias epigráficas que hemos comentado y las ordenamos podemos ver como hay uno que es el tribuno milite tal vez de la tercera legión pero no es seguro luego es de la séptima hay un prefecto farum cinco veces que aparece en la inscripción de Lisboa en la de Alcácer de Sal y en otra de Mérida es Edil es decir se ocupa de la organización administrativa de la ciudad de su ciudad de Salacia es Dumbir es lo mismo es otro cargo semejante también urbano es sacerdote perpetuo de su ciudad y pontífice para los cargos rituales que son muy importantes porque el mundo romano aunque ya no creían pero mantenían los ritos antiguos porque formaba parte de la estructura de derecho de la sociedad por ejemplo todavía no se puede dictar sentencia si no es en el juzgado si no te oye el juez aunque se lo cuentes por teléfono no os vale ese juicio ¿me comprendéis? es decir había aspectos rituales que tenían que conformarse entonces los romanos han sido muy ritualistas en ese sentido y eso es la importancia que tenían entonces estos cargos sacerdotales y luego ha sido flamen flamen de la provincia es decir sacerdote del culto imperial eso lo recogen casi todas las inscripciones era su más diríamos el cargo más importante y luego otro cargo muy interesante que es el prefecto de los Césares al cual me voy a referir a continuación este es un cargo raro excepcional y es un cargo poco habitual en la epigrafía romana por ello aquí estará por aquí estará aquí está pocus praetor caesaris bis dos veces y es un cargo que favorecería la carrera del que lo tenía porque era un cargo honorífico ¿qué consistía? consistía en que cuando la ciudad para honrar al emperador le daban un cargo honorario le hacían alcalde honorario por ejemplo edil honorario o dumbir honorario que era más habitual entonces el emperador claro no se desplazaba a las ciudades del imperio para estas cosas pero nombraba a una persona que le sustituyera es este cargo pero esta sustitución llegaba a la ciudad con el poder imperial pues podía gestionar y no gestionar hacer tratados y romper tratados entonces era un cargo de gran trascendencia política de gran interés político no es es decir vuelve volvemos a ver a Boco como una persona que está políticamente bien dotada y por último bueno o antes de pasar a la última epígrafe al último epígrafe también este cargo nos crea un problema dice de los césares y de qué césares son pues hay opiniones para Encarnasado creyó que era de los hijos adoptivos de Augusto Cayo y Lucio que mueren el año 4 es interesante porque eso depende mucho la vida de Boco para otros autores como Hibner que es un famoso epigrafista del siglo XIX que hizo el primer corpus de todas las inscripciones latinas de España serían Augusto y Tiberio pero la gente hoy día piensa que eso no puede ser para otros han puesto a Druso y Germánico que eran el hijo y el sobrino de Tiberio también hacia los años 20 y la mayor parte de los autores hoy día se piensan que son Nerón y Druso César que son los hijos de Germánico que son adoptados por Tiberio hasta que caen en desgracia y entonces desaparecen de la escena lo cual da una fecha hacia el 20-23 que es importante porque no ha podido ser nombrado cuando estaban en desgracia entonces este hombre ha tenido ese cargo antes de esa fecha antes del 20-23 si por esa fecha es prefecto de los Césares ha tenido que nacer por lo menos 30 años antes tenemos la fecha aproximada de su vida y luego muy importante es la inscripción que ha aparecido reciente bueno posteriormente pero ya hace unos cuantos años en el templo de Augusto de Mérida en el que se le dedica Cornelio Lucio Cornelio Lucio Filio Galeria Boco y ahora prefecto Fabrum cinco veces y una cosa muy importante es prefecto Fabrum es decir es el consejero de obras públicas de Lucio Fulcinio Trion consul elegido consul sufecto acaba de ser elegido sufecto esto fecha la inscripción en el año 31 y ya nos da una referencia segura para este Cornelio Boco luego le ponen todos los cargos interesantes pero ya sabemos para quien trabajaba al servicio de quien trabajaba o a quien ponía las dotes que tenía de gestor el Cornelio Boco y esto es muy importante porque Fulcinio Trío es consul y los consules romanos si se conocen y además este hombre lo conocemos por las referencias sobre todo de Tácito tal vez uno de los mejores historiadores romanos de los más objetivos más interesantes de leer leer la Germania de Tácito es leer un libro de etnología actual interesantísimo y nada es un folletito se lee en una tarde pues este trío era un hombre ambicioso y sin escrúpulos se dedica a hacer juicios contra sus compañeros del Senado para hundirles en la carrera y prosperar en llegó a ser en ese sentido llegó incluso Tiberio a decirle que moderara que no fuera tan agresivo vean si ustedes una sesión de congreso pues se harán a veces idea de lo que es eso el ambiente que podía ser eso pero solo que allí los cargos eran mucho peores el que perdía el juicio sobre todo cuando eran juicios de corrupción y tal el acusador se quedaba con los bienes del acusado figúrense ustedes las tensiones que se produciría en Roma no era todo maravilla como en todas las sociedades ocurre entonces a este hombre le nombran sobre el año 20 gobernador de Lusitania y entonces a partir del año 20 es posible que venga Lusitania y se encuentre en una de las ciudades de Lusitania que es una provincia recién creada y que crea Augusto con gran visión política para dividir a los lusitanos Lusitania desde la zona de Mérida donde pone la capital para abajo no era lusitana era terreno de túrdulos de túrdetanos y de los célticos que eran gentes que venían de la Celtiberia habían invadido aquello y se habían asentado allí pero tenían enfrente de Cáceres para arriba hasta Galicia a los indómitos lusitanos que lo cuenta Estrabón que eran los más belicosos de toda Hispania y una de las guerras más duras de tantas que ha tenido Roma entonces ¿qué hace Roma para dividirlos para venderlos dividirlos una parte la pone a la Galicia la entrega a la provincia tarraconense y otra crea una provincia nueva con la capital en Mérida pero con mayoría de otras poblaciones para controlarlo es decir es alta política cosas que a veces nosotros vemos hoy día en los periódicos la historia es maestra de la vida si se sabe leer e interpretar y entonces llega a la recién organizada lusitania y se debió encontrar con Boco y Boco que es un semita Avin listo con grandes dotes de organizador con muchos datos de clientela acuérdense de tantos bocos que hemos visto luego veremos que tiene conocimientos de metales de tal y cual de sus clientelas porque vive de ese negocio económico pero al mismo tiempo del contacto con la gente pues le nombra su prefecto Favrum cinco veces debía ser muy bueno porque repite y repite y repite y este Fulcino Trío estaba haciendo su carrera en esta provincia y era partidario de un personaje de los tantos que tiene la historia pero esta es muy interesante es Sejano no sé si han oído hablar de él es el primer ministro la mano derecha de Tiberio Tiberio es un nombre con muchos altibajos no puedo entrar en ello porque no voy a acabar la conferencia y me va a echar la directora con mucha razón pero es un político corrompido por definición cruel despiadado llega a matar al hijo de Tiberio envenenándolo sin que se enteraran claro si no se acaba su historia pero luego se ha sabido era el prefecto del pretorio el pretorio era la guardia personal del emperador pero que poco a poco sobre todo bajo Sejano se convierte en una especie de policía de todo de orden de Roma vigila las entradas y las salidas de comisa entra en los si hay que hacer un registro todo eso y además era también la administración acaba llevando la administración de Roma por encima de las tradiciones y cuando Tiberio empieza a cansarse y retirarse se va a Capric con todos los escándalos que se cuentan de bueno todas las sociedades tienen los momentos malos esos momentos de decadencia a lo mejor legales pero que hacen que no sean bien gobernados este hombre se aprovecha y desde el año 26 en que se retira Capri Tiberio que es otra cosa busquenlo por ahí Tiberio Capri madre de Dios que lo pillara etcétera pues pasa a ser el no sé cómo decir el que verdaderamente manda en Roma y manda con un despotismo terrible es lo malo de los gobiernos unipersonales hasta que el año 31 llegan las quejas a Tiberio Tiberio reacciona se cansa de Capri llega a Roma inmediatamente en causa Sejano Sejano y todos sus colaboradores son pasados vamos son condenados a muerte unos se suicidan y otros los matan directamente y entonces Fucinio Trío deja el cargo ya había sido nombrado Corso ya estaba en Roma pero intenta desaparecer pero como era colaborador irá del grupo del clan como ya en la política del clan cae el de arriba pues caen los de abajo estamos en elecciones esto suena no sé si me explico y si no no entienden la historia de Roma que no son nombres es que eran actitudes de este tipo y Fucinio Trío cae en desgracia y que pasaría con su mano derecha pues a partir de esta fecha seguramente le han nombrado ya Flamen de la provincia en este año 31 estará un año dos de Flamen y aunque los cargos eran perpetuos este hombre desaparece de la escena se dedica a la erudición se va a salaria que está olvidada se queda en sus casas manejando sus negocios y se dedica probablemente a escribir esto es lo que yo puedo interpretar de esos epígrafes más allá de los cargos y de las fechas y de los títulos que suponen y vamos a seguir adelante con la vida de Boco Boco ha sido la mano derecha cuando Fucinio Trío ha construido el templo de Augusto en Mérida que contrata señores el edificio más espléndido solo la puerta es lo que llaman el arco de Trajanos ustedes conocen Mérida y es el monumento además al emperador el que hace eso tiene el mayor prestigio si además eres flamen de la provincia eres la persona más famosa de la provincia y más influyente por encima está el gobernador el pretor que es Trío pero de hecho el que me marca la pauta sospecho que es Boco y entonces entendemos que Boco es uno de las grandes familias este más su padre más su tío más los hermanos que están en Salacia como encontramos a los Balbos en Cádiz los Balbos era una familia gaditana también semita como Boco Boco a lo mejor puede ser ya lo diré yo puede ser turdetano pero parece que es semita que es fenicio Balbo seguro es de Cádiz es semita de Cádiz y es fíjense el Balbo mayor es el primer senador que no es itálico y luego va a ser el primer cónsul no itálico y su hijo el primer no itálico que entra en triunfo en Roma tenían o no tenían fuerza estas familias otros son los Traius eso no le suena Traianus son los antecesores de Trajano que eran de Itálica tendrían fuerza o no tendrían fuerza para colocarse de emperadores ahora que estamos viendo por ejemplo las elecciones en los Estados Unidos que vienen contextualicen las cosas así y se entienden la familia de Seneca esa la conocemos sobre todo por el campo digamos literario pero sería una cosa así eran familias ilustres que además tenían formación intelectual ya que siéramos en los políticos actuales y no es crítica barata pero es reflexión de lo que nos enseña la historia es decir sabían gobernar otra cosa es que lo hicieran bien o mal para sus intereses o para la sociedad y yo no sé si esto que me están grabando no sé si me van a fusilar luego como caiga Sejano salgo yo corriendo a Salacia a escribir libros escondidos bueno y luego hay otras cosas interesantes hemos visto antes que este hombre domina Cantipo pues domina los contactos mediterráneos y estos contactos mediterráneos es la flota del Atlántico donde se pescaba y se traía el oro de Lusitania que salía por estos ríos y el estaño de las Casitérides que venía desde Bretaña y también de estas regiones es un buen punto de contacto y eso son las colonias tartésicas porque tienen nombre tartésico Olisipo Cantipo Colipo pero que han sido profundamente mezcladas con los fenicios y que están forman simaquías es decir alianzas con Gades que es la puerta al Mediterráneo de todo este mundo Atlántico es decir empieza a tener vida este contexto que hay ahí y estos Boco lo vamos a ver luego cuando analicemos la obra tienen mucho interés por los minerales y por ejemplo cuenta Plinio que Boco ha visto lo dice lo ha visto el mismo un crisólito en Olisipo que pesaba cuatro libras perdón que pesaba si cuatro no doce libras que son cuatro kilos de peso y también dice y cerca hay granates y entra en la otra zona hay este otro mineral pues yo sospecho que las canteras de extremoz con las que se ha construido Mérida el foro y el templo y otros monumentos de quien eran o sea que primero contratan y a su vez él les proporciona sale bastante bien la cosa y yo lo leo bastante claro no hay datos que lo confirmen es decir si tengo que ir a juicio diré que son intuiciones que son presupuestos pero es la explicación más lógica para entender el funcionamiento de esta sociedad en estas circunstancias que estamos en tiempos de Roma no estamos en nuestros días por tanto no podemos juzgar con nuestros criterios deontológicos aquellos criterios que Sejano era sinvergüenza era en esta sociedad y en aquella pero funcionar con estos beneficios no eso era lícito para eso era el orden ecuestre y entonces ya hemos trazado el esquema general de la vida de Cornelio Boco que y el contexto en el que se ha formado ya no es un nombre en un epígrafe que no sabemos qué quiere decir deben hacer hacia el 10 o el 15 hacia el 15 o el 10 antes de Cristo ¿por qué? porque hacia el 10 ya debe ser tribuno de la legión séptima augusta que sabemos que luego tiene otros cargos otros títulos y cuando en las epigrafías de Boco todavía no los tiene ha sido Edil Dumbid es decir toda la carrera política local es un político local no lo perdamos de vista de una lejana provincia del enorme imperio romano que llegaba desde Siria hasta el Atlántico y hasta Britania o sea que no pensemos que era una figura no era un sejano para entendernos pero en esta zona es prefecto de los Césares Flamen Perpetuo Pontife de lo que hemos visto y sabemos que ha sido el año 31 hasta el año 31 prefecto Fabrum y por esos años también Flamen de la provincia sospecho que a partir de esos años que debía tener aproximadamente 45 no llegaría a los 50 años a partir de esos años se debe dedicar a escribir porque no hay más epígrafes que se puedan fechar después y justo en esa fecha veremos que coincide bien los libros o las obras que se le atribuyen una es las maravillas de la Lusitania no se sabe el nombre auténtico es un nombre que le puso Momsen y que luego ha sido modificado Momsen se le llamó maravillas de Hispania realmente son maravillas de la Lusitania lo que conocemos y una crónica una historia universal que es la obra que ve hasta morir aproximadamente hacia los años 50 55 puede ser que llegara a los 60 no lo sabemos pero queda encuadrado de esta manera y volvemos a la familia nos queda otro problema es este Boco realmente el escritor habiendo tantos a ver quien piensa que si quien piensa que no perdón ya lo contestaré yo probablemente es este hay varios indicios algunos los vio Momsen y otros los hemos visto ahora por ejemplo hay una frase de Plinio que dice que recoge de Boco esa piedra que ha visto él mismo puede ser una persona de una de la familia que no sea Boco pero es difícil que no sea un hombre que conoce la Lusitania porque la está gobernando y que tiene muchos clientes que le lleva mucha información y fíjate en esta mina que pieza hemos encontrado y fíjate que que minerales salen aquí y que interés tiene la mina de allá entonces lo lógico es pensar que este Boco que estamos intentando reconstruir porque es un personaje desconocido sea el hombre que estamos comentando también quería hacer otra reflexión que se me ha pasado se llaman Cornelios ¿por qué? pues probablemente como se llaman Cornelios los Balvos de Gádiz Balvo es el nombre diríamos somos de la familia pero forman parte de una gente de un grupo mayor y toman el nombre del que les ha dado la ciudadanía romana ¿quién es ese Cornelio? probablemente es Cornelio Escipión el que vence a Aníbal y a partir de entonces estas familias una en Salacia los Bocos otra en Cádiz los Balvos se han hecho ciudadanos romanos y adoptan el nombre del que les ha dado la ciudadanía como había como había clientes de Boco es decir servidores de Boco que se llamaban Boco por el territorio que él controlaba y luego su poder también se puede deducir de otro aspecto han sido los Balvos seguro y los Bocos muy probablemente amigos de César y luego de Augusto que es el continuador de su política y César y Augusto y César ha tenido necesidad de una flota para una expedición que hace a Galicia para atacar a los lusitanos por el norte directamente y porque además ahí había mucho oro y lo necesitaba para su política y ¿quién conoce una flota que pueda atracar en una costa tan difícil como la gallega y conocer los tiempos y los vientos y el clima los que navegan por el Atlántico y prueba de ello es que cuando César sigue adelante en su política esto es el año 61 cuando ataca Galicia entonces es lógico pensar que Olisipo y Salacia y Cádiz han sido Cádiz era su base de operaciones pero Salacia y Olisipo eran los puntos de partida y abastecimiento pues el año 56 en la guerra de las Galias también ataca la Bretaña desde el Atlántico pues yo supongo que hay la misma función y más interesante que es que en la conquista de Britania la expedición que hace contra la Bretaña contra Britania de César el año 55 emplea 600 bajeles y 28 galeras una flota de aupa y textualmente cuenta en su velo gálico en su historia de las Galias dice el material necesario para equipar las naves mandó que se trajera de Hispania ¿por dónde iban? ¿por carro? no por estas ciudades y estos eran armadores y esto era el gran negocio de los equites de estas familias que eran ecuestres como los los balvos y esto ayuda a perfilar un poco la personalidad de estas gentes vamos a ver ahora el aspecto de su parte literaria a la que apenas he hecho referencia según Momsen que podemos ver aquí en su estudio es un magnífico retrato psicológico y real de este gran escritor el padre de la historia leer las páginas de Momsen sobre Plinio y sobre las fuentes de Plinio que es donde valora Bocco donde al interesarme por Bocco tropecé con él es impresionante pues él deduce que Bocco debió escribir dos obras las reconstruye por los tipos de citas que hay una una crónica universal una historia universal ahora explicaré qué era y otra de Admirandis según Momsen Hispaniai yo lo he corregido en Lusitaniai y qué hace se lee a Plinio y empieza a ver qué cosas cuenta de Bocco y entonces en Plinio es a ver si lo tengo aquí porque voy perdón un momento que me he perdido sí Plinio es de todos bueno de las a ver por dónde me meto las obras de Bocco que hemos comentado antes no son historias como las que ahora usamos en la crónica universal lo que hacía era recoger referencias claves que a él le llamaban la atención en sus muchas lecturas de muy diversos autores y ordenarlas cronológicamente y como tenía muy buena cabeza lo dice lo utilizan los mejores especialistas romanos y lo reconoce el propio Momsen lo ha reconocido también Fernández Nieto después en de Admirandis Lusitania es decir de las maravillas de Lusitania hace lo mismo con las cosas que le llaman las cosas sorprendentes de Lusitania una joya estupenda un mito precioso cosas de ese tipo y eso era la historia que hacían estos especialistas romanos que tenían todo un carácter práctico es decir qué cosas hay útiles para enriquecer y enriquecer a la república enriquecer al país y entonces Plinio II es el famoso Plinio que atraído por su interés por la naturaleza al final es el primer mártir de la ciencia se acercó a estudiar el Vesubio en Estavia explotó el volcán demasiado y murió en sus estudios como todos ustedes habrán oído o lo habrán visto por películas entonces Plinio hace varias referencias a Bocco en los 160 volúmenes que escribió sobre ciencias sobre historia natural su famosa obra de historia natural y utiliza más unas veces la cronografía de Bocco y otras veces sus maravillas de Lusitania y hay cosas incluso que no cita que son de Bocco pero luego por el estilo y por la procedencia se puede deducir que vienen de Bocco otra persona que utiliza Bocco y además es Solino Solino es un autor de vida desconocida no se sabe de él más que la obra pero tuvo mucha traición porque da muchas noticias y fue entonces muy apreciado en la Edad Media y además su obra que se llama Colectania Colección de Cosas Memorables también se llamó Poliístor es decir historia muy diversa y acabaron en la Edad Media creyendo que Poliístor era el nombre del autor lo cual da idea de cómo se transmitió la cultura clásica a veces de forma muy insuficiente pero es interesante que Solino cita utiliza en el 75% de sus citas a Plinio pero también lo utiliza Barrón y menciona tres veces a Bocco pero cuando menciona a Bocco tanto Plinio como Solino lo hacen como autor es decir como persona con autoritas es decir como persona con saber reconocido y esto es lo que nos interesa para empezar a esbozar un poco mejor la obra de Bocco y entonces vamos a ver qué textos recoge Plinio de 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 Bocco en primer lugar el que hemos visto antes de que el templo de Dian en Sagunto fue edificado por los de Zacinto antes del incendio de Troya Boccus Autor Est es decir como el autor de lo cual es autor es decir lo cual dice magistralmente Bocco eso es lo que nos importa aquí y aquí tenemos que en esa noticia también dice que Aníbal lo respetó y también que sus vigas de sabina todavía existen que era lo que realmente le interesaba a Plinio yo no sé si ustedes conocen qué árbol es la sabina saben ustedes que si hacen un armario de sabina no necesitan antipolillas y saben ustedes que si tiran un leño de sabina al río se hunde y además es una planta olorosa saben que los olores eran cosas mágicas de los dioses en la antigüedad porque no sabían lo que eran los productos naturales no tenían conocimientos de la biología entonces las vigas del templo de Diana eran vigas sacras y por eso duran 1200 años según Plinio puede ser porque la viga de la sabina dura muchísimo pero esto evidentemente son hipérboles pero para que vean qué tipo de noticias eran las que les atraían en otra noticia dice que en la Sierra de Amaya que está a la altura de Mérida en Portugal se encontró un cristal de peseo sorprendente al cavar un pozo hasta el nivel del agua son noticias muy concretas esto es alguien que lo ha visto personalmente o se lo han contado uno que está al tanto de eso ¿me entienden? luego en otro caso dice Boco escribe que en el territorio de Olisipo también se extrae el carbúnculo los granates no se sabe bien la traducción de las gemas porque no hay seguridad en eso pero con gran trabajo porque la arcilla se seca mucho y entonces hay que picar en arcilla muy seca y también dice la cuarta noticia es que en Hispania se encuentran gemas en al cavar hasta el nivel del agua y que él mismo vio un crisólito un olivino no sabemos exactamente qué piedra es de 12 libras de peso de 4 kilos de peso dice él mismo lo vio evidentemente esto quiere decir que Boco estaba al tanto de sus negocios aparte de ser político se movía por la provincia conocía por eso tenía clientelas clientelas quiere decir gente dependiente económicamente pero que a su vez él la apoya económicamente y esa es la forma de estructurar la sociedad piramidal característica del imperio romano y de nosotros más de lo que parece entonces con esa forma y ese tipo de noticias y esa zona de las noticias podemos encontrar otras muchas el origen de los célticos pero no quiero aburrir es que esto es por ejemplo dice que los célticos proceden de Celtiberia y han llegado por Lusitania y que se distinguen porque tienen una religión distinta una lengua distinta y unos nombres de ciudades distintas que se conocen por los apelativos que tienen Segia o Nertóbriga son iguales que los del Ebro son gente que han llegado ahí conoce a los célticos porque están al lado de Salacia y alguna invasión de célticos habrán tenido que enfrentarse su abuelo o su bisabuelo es decir es un hombre que conoce el campo también a otras cosas habla de las costas del Atlántico con las distancias de los pueblos de Lusitania de Gades y de la isla Elicea del clima de Olisipo a que todo eso suena a Boco aunque no lo explícite de la cochinilla en Galicia y en Emérita Augusta que sirve para teñir de las aceitunas muy dulces de Mérida hombre estás hablando de tu tierra este es un no sé cómo decir es del sindicato de turismo está haciendo marketing pero no lo dice siempre como dice Boco como dice Boco unas veces lo dice y otras no lo dice del hallazgo de oro en el tajo de técnicas y terminología de la extracción del oro y de su riqueza en Asturias Galicia y Lusitania a que nos suena esto al carácter de Boco sobre la ceráunia sobre la casiterita de la obsidiana ¿para qué? y pongo como ejemplo que habla de los túrdulos me lo he comido aquí aquí está la dispersión de los túrdulos que es lo mismo que los turretanos que aparecen nada menos que hasta la desembocadura del duero bueno pues no es una invención ha salido una inscripción de un pacto de los túrdulos béteris es decir los antiguos túrdulos que están asentados aquí y que es una antigua colonización de los tartesios por el Atlántico que se acaban fijando aquí y que acaban llegando hasta Bretaña lo sabemos por la arqueología es decir conoce aspectos que no están en la historia normal y esto no puede cogerlo plinio de cualquier lugar esto lo coge de alguien que entiende y que tiene conocimiento no solo directo sino también de las crónicas que vamos a explicar después que había en la ciudad de Turretanas Solí no pasa lo mismo coge una noticia que sorprende dice que un pastor de cabras corría tanto que cogió una liebre y el que lo dirigía lo llevó a la olimpiada y ganó la 46ta olimpiada corriendo en el estadio pues chapó bueno eso es una mirabilia una invención pero se tomaba como hecho histórico pero atraía a la gente y Bocco refiere que Metauro fue fundada por Zanclo y que Metapondo por vivo por los locrios pues muy bien eso es válido y también afirma que la Sibila de Edelfos profetizaba antes de la guerra de Troya es decir son historias que a nosotros nos parece muy mal pero eran los tipos de recopilaciones que había pero con ese tipo de recopilaciones hay otras que son interesantes por ejemplo que Norax que según la mitología es hijo de Eretía y nieto de Gerión famoso que se opone que es el dueño de Tartesos el rey de Tartesos que se opone a Hércules que es dueño de los toros pues es el que funda Nora en Cerdeña esto habla de las navegaciones de los Tartesios por la costa otro es que cuenta que Sicania es decir que la zona de Sicilia ha sido poblada por los íberos del rey sicano ah pues que interesante resulta que tenemos conocimiento de contactos desde el campaniforme que en Sicilia y estos son mitos que recuerdan esas antiguas navegaciones estos son cosas muy locales es decir eso solo se guarda in situ eso no te importa para nada al que vive en Atenas o al que vive en Cirenaica y así podríamos ir viendo la Lusitanian la gema del Ceráunion vuelvo otra vez a hablar de Cenas las islas Casitérides las islas del Estaño las islas Afortunadas es decir todo el ambiente del mundo Atlántico y de las zonas de relación del Mediterráneo Occidental con Tartesos esos son los testimonios de Solino ya vemos que Plinio y Solino cogen textos muy parecidos ¿por qué? porque beben en la misma fuente y se ocupan de los mismos temas y lo mismo nos pasa con Macrobio cuando dice que también los accitanos que son la gente de Acti en Granada de Guadix con gran religiosidad claman a una figura que se llama Neto pues Neto es un dios atlántico que es el dios Neit de Irlanda entonces son seguramente noticias que estaban recogidas en Cádiz y lo mismo podría decir de Terón esto es un señor que viene de esta región de Albacete y que probablemente presionado o ayudado por los Jonios en una razia se mete hasta Cádiz y casi conquista Cádiz pero según cuentan las crónicas que tienen que ser de Cádiz al embarcarse en las naves salieron las naves de Cádiz para enfrentarse y de las naves de Cádiz salieron unos leones echando fuego por la boca yo sospecho que los fenicios le mandaron algunas flechas incendiarias o lo que fuera y lo han mitificado así pero son historias locales que son de las pocas noticias que tenemos de la España prerromana antes de la conquista por eso tienen mucho interés y luego está Casiodoro Macrobio fíjense es del siglo V Casiodoro escribe una historia de los visigodos está a punto de caer Roma y todavía en una de sus epístolas dice que estas cosas se leen en un cierto Cornelio ya no sabemos ni siquiera si es Cornelio Boco pero dice que en las islas del océano eso sí que suena los rayos del sol aglutinan la savia y se forma el ámbar esto pega perfectamente y entonces con todos estos datos podemos reconstruir qué es Cornelio Boco como escritor en esta pléyade de escritores y de referencias de tipo histórico pero anecdótico que son tan características de la antigüedad y de la mentalidad de la antigüedad no es la nuestra no tiene todavía la visión del mundo racional y científico que tenemos hoy día y entonces vemos que como Boco ha aprovechado las bibliotecas que existían en Fenicia vamos en Cádiz y en las ciudades de la Turdetania ¿dónde me he sacado yo que hay bibliotecas? ahora lo voy a explicar y con el saber de esas bibliotecas que es un hombre que lee mucho sobre todo cuando se debe retirar de la vida pública pero debería tener ya el gusanillo antes de ir recogiendo noticias Cornelio Boco escribe de Almirandes Lusitania o de Almirandes Hispania y la cronografía y sabemos que datos de los que ha recogido aparecen en Seneca y aparece en el Lucano que es sobrino de Seneca y aparece en un escritor de Máximo de Tiro está en Tiro en el otro lado calla pero Tiro tenía contactos directos con Cádiz eran fenicios ya está explicado y también con Plinio el Viejo que toma muchas referencias para Lusitania utiliza a Boco pero vamos lo copia directamente lo cita las veces que le viene bien y cuando no tira para adelante de Plinio y de Cornelio Boco vienen las noticias de Macrobio además también lo recoge Solino que vienen de Plinio y otras vienen de Boco y se sabe porque a veces no concuerdan exactamente por eso hay toda una especialidad para saber cómo de qué autor venía cada texto y lo mismo pasa con Justino con Casiodoro y Pompeyo Trogo es anterior pero usa las mismas fuentes que Cornelio Boco y nos ayuda a saber que ha manejado las fuentes púnicas que ha manejado Boco no sé si les he complicado con tanto nombre y tanto Boco pero he intentado explicarles lo difícil que es reconstruir diríamos la personalidad intelectual del brillante político que hemos visto anteriormente político y economista y entonces vamos a entender la última faceta de Boco que es contextualizarlo en su cultura Estrabón en su geografía si quieren lo leo en griego pero me ahorro el rollazo dice los turretanos son considerados los más cultos de las gentes que viven en la península ibérica puesto que no solo tienen escritura y lo hemos visto porque pero dice también que por tradición ancestral según su tradición ancestral tienen libros y poemas y leyes versificadas de seis mil años o seis mil versos la traducción no es segura entonces ¿qué utiliza Estrabón? utiliza sin grámata que son libros con anales mítico-históricos es decir tenían libros con anales lo dice Estrabón luego tenían poemas que tenían que ser como otros que tienen como todos los que tenían las las literaturas mediterráneas Grecia Etruria el mundo púnico que eran de heroización de crear héroes de los que venían las élites rectoras por tanto de exaltación de la élite Dido y Eneas la Eneida por ejemplo y también tenían rituales sacros y canciones que se cantaban en esos ritos y en los funerales es decir tenían una auténtica literatura se ha perdido llega el latín y se ha perdido y además tenían nomus es decir leyes que serían métricas como se conocen en otras culturas antiguas que se hacían métricas es decir que tuvieran una tonalidad que permitiera repetirlas para que no pudieran ser cambiadas y entonces dice y eso de donde se saca esas noticias de Estrabón pues de repente en Espanca al sur de Portugal ha salido un signario es decir un maestro escriba y un alumno que intenta copiar lo que ha escrito el maestro una escuela de escribas para escribir hay que practicar y luego el escriba hay una frase muy clara de delivio que dice escriba con el rey se sienta escriba con rege sedens el escriba era fundamental en la cultura porque era que ponía por escrito lo que iba a quedar como ley y por tanto tenía que ser obedecido y entonces todas las ciudades tenían anales para recordar lo que se había escrito cada año de lo que había sucedido por tentos o no por eso esos tipos de noticias y de lo que se había ordenado hacer en cada año y por tanto los escribas eran fundamentales en una sociedad civilizada por eso tenían que tener bibliotecas archivos bibliotecas y en esos archivos bibliotecas ha tenido que beber poco y entonces de esa tradición literaria Boco ha cortado lo que le ha parecido interesante y de lo que le han copiado a Boco porque su obra se ha perdido conocemos lo poco que sabemos que Gargo el mito de Gargolis y Abis famoso que es el más famoso que tenemos de la Hispania perromana interesantísimo pero no me puedo extender el de Cerón ese rey que va a atacar Cádiz y le salen las naves echando fuego para destruir al impío la fundación de Nora por Norax es decir la expansión por el Mediterráneo de los Tartesios que documentamos arqueológicamente los toros de Egerión ya está en este sícoro es decir desde el siglo VII antes de Cristo lo recoge Estrabón el regalo divino de los toros sagrados es decir los pocos mitos que tenían que tener todas las ciudades porque como no tenían visión racional y científica del mundo con estos mitos explicaban su historia entonces esto era la propia historia de las ciudades y aquí podríamos añadir las yeguas fecundadas por el viento cerca de Lisboa los tritones de una misión que mandan en tiempos de Tiberio los de Olisipo para rendir pleitesia al emperador y se encuentran con heridas y tritones por el camino es decir lo visten bonito para hacer marketing y de esta forma podemos encontrar las características de la obra de Cordilio Boco es una erudición anticuaria los nombres me suenan feo pero es la forma que tiene el castellano de explicarlo en la que se han conservado los escasísimos testimonios que tenemos sobre verdadera literatura y mitología Tartesia e Hispanofonicia teníamos una literatura y una mitología como los etruscos o como los griegos o como los romanos pero se ha perdido lo poco que sabemos pero da por ello mucha luz es lo que ha llegado a través de Boco sobre todo su obra incluía noticias mitico-históricas y geográficas sobre Gades Tartesos y las Baleares es decir las zonas por las que él tenía conocimiento directo sobre todo a través de los anales de las bibliotecas utilizó tradiciones y anales locales pero también en las piedras y en las noticias concretas traía relaciones clienteladas y la olvidada literatura cuyo centro era Gades pero que debían mantenerse en las poblaciones turrenzanas del mundo atlántico y también en las domus nobiles porque en el mundo helenístico y en el mundo púnico sabemos que los ricos tenían sus bibliotecas con sus volúmenes que se prestaban y que se copiaban entonces eso ha permitido crear el ambiente intelectual que ha hecho que los valvos fueran escritores y que los bocos fueran escritores y con noticias muy concretas como las de Plinio y Mela sobre los túrdulos sobre los célticos que esas sí que están comprobadas históricamente luego no se inventaban nada eran muy detallistas eran economistas eran púnicos y su experiencia en metales y minerales revela un interés personal por las ciudades turretanas del Atlántico que eran las especializadas en el comercio que él controlaba y las que él conocía perfectamente y entonces ponemos a Boco en relación con los grandes escritores de la Edad de Plata de la literatura latina que prácticamente todos son hispanos no todos pero casi todos hay algunos en el Valle del Ebro sobre todo Marcial más conocido pero está Séneca está Lucano y sobre todo el Círculo de Cádiz está Columela Turriano Pompoyomela Boco que se relaciona con esto no es casualidad es que este círculo de la Edad de Plata de la literatura latina ha abandonado el Púnico han cogido los saberes del Púnico los han pasado al latín y se convierten en la gente culta del mundo latino pero es la tradición tartesio-púnica de toda esta zona del suroeste de Hispania y ese es el interés que tiene Boco aquí podemos poner a Séneca que es de su generación podemos poner a Columela el que hace el mejor tratado por eso se ha salvado de agricultura los Púnicos tenían la tradición que venía de Oriente de grandes agriculturas eso lo coge Roma y claro lo coge de los Púnicos y el que tenía esa documentación en Cádiz es Columela lo pone al latín y mira que sabio no lo estoy despreciando si no estoy explicando el fenómeno eso es la romanización la culturización Pompoyomela es de Tingentera Algeciras qué casualidad el mejor especialista en describir las costas del Imperio Romano era un navegante se fija en las costas porque la forma de ser práctico todo sentido práctico frente a Marcial que está en Calatayú de Bilbilis frente a Lucano que es el sobrino de Séneca que escribe la Farsalia y en la Farsalia también hay aspectos míticos que dices esto esto viene de Boco o de la misma fuente que de Boco y con esto ya termino porque creo que ya les he cansado se han ganado ustedes vamos la gloria eterna termino explicando resumiendo que Cornelio Boco es un lusitano o un ciudadano de la recién creada lusitana de origen púnico y de espíritu púnico turdetano no podemos diferenciarlo llevaban varias generaciones ahí vivían amalgamados es todo uno como los judíos que hay hoy día en España si no te lo dicen no sabes que es judío no sé si me entendéis o los españoles que hay en América si están mezclados ya no sabes si es cubano o es español eso perteneció a una poderosa y bien relacionada familia de Salacia ya lo hemos visto era un hombre de gran personalidad debió ser muy poderoso evergeta es decir gastaba para la sociedad en prestigio propio pero lo hacía y era un hombre cultivado no era solo detrás de los dineros era un hombre que tenía cultura lo ha demostrado en su obra fue un destacado político provincial en época de Tiberio pero supo retirarse a tiempo sospecho era muy buen observador cuando dice y esto lo he visto y esto me lo han contado y era hasta el nivel del agua no sé si me entendéis o si me entienden ustedes perdón la confianza y era heredero y transmisor al mundo clásico de la tradición cultural hispano-fenicia y turetana de la que nos habla Estrabón pero solo nos dijo tienen pero no nos dice que ahora ya sabemos que lo cuenta Bocco y de formación erudita y polígrafa y también ahora digo yo y políglota este hablaba con los célticos en céltico con los lusitanos en lusitano con los púnicos en púnico en semita con los romanos en latín es decir era el mundo de aquel momento del final del helenismo y el inicio del imperio y fue un cronista riguroso de fenómenos naturales de fenómenos geográficos de fenómenos históricos y de mitos porque los mitos no eran distintos de la historia y por todo ello es el máximo representante de la edad de plata en la lusitania creada por Augusto y muchas gracias por su paciencia y por su atención